Mirá si esto no es música de arena y sol, de playa. La pedimos. Obvio, pero escuchá, por algo tenemos un profesional, un musicalizador que se encarga de esas cosas. Y yo le quiero dar la bienvenida con esta música veraniega que habla de la playa, que habla del verano a la querida Fío Serrentino. Placer Diosa de que estés acá como siempre. Igual para mí, muchas gracias a todos. Porque todo esto tiene un contexto, que es que se viene el veranito, empezamos a elegir. Es un día de calorcito ya hoy, ¿eh? Te cuento, está hermoso. Empezamos a elegir nuestra ropa de baño, nuestra indumentaria para ir a la playa. Pero si quieres... ¿Qué tema? Exacto, te preocupás que escondo los rollitos, que esto me tape, que esto me cubra, que esto no, que esto me permita broncear todo el cuerpo. Estilos para todos los gustos, suponemos. Pero justamente queremos saber por dónde va a ir el 2023 en cuanto a ropa de baño. Bueno, sigue la línea de todo lo que veníamos hablando, de todos los ejes de la indumentaria, ¿no? Claro. Esto de, bueno... En cuanto a colores, estampas. Exacto, colores, estampas. Ahora vamos a ver, vine con algunas muestras también. Te veo muy preparada. Te veo muy preparada. Muy lindas. De una marca que nos está acompañando por la plage, bikinis por la plage, que bueno, nos prestó sus materiales, sus bikinis de temporada justamente para que nos pongamos un poco a tiro. Y es bien descriptivo, ¿no? Obvio. Así es descriptivo. Es otra cosa. Ya los compañeros se los quieren probar, porque yo les dije que... Ah, porque son muy ansiosos. Que no traje los talles como para ellos. Son muy coquetos cuando van a la plaza. En otro momento traigo como para ellos también. Claro, sí. Bueno, y como verán, en realidad la propuesta es muy variada, muy variada, muy multicolor. Y hacíamos recién, fuera del aire, hacíamos un hincapié con Ro, cómo la malla entera volvió a ser como una gran protagonista. Sí, está en su... Volvió a estar en auge. En su auge, exacto. Porque antes era como que, bueno, usaba la malla porque no se sentía tan bien con su cuerpo, porque recién había sido mamá, porque consideraba que por su edad ya no podía usar estas cuestiones de prejuicios. Es que antes veías a las señoras mayores con malla entera, con la enteriza, y a las chicas dos piezas. Pero hoy por hoy, adolescentes con cuerpos fantásticos, súper perfectos. Yo sí, es que la malla es una señora prenda de playa, estamos en un modo playa. Van a estar viendo imágenes de una pasarela de Madrid que a mí me encantó, Ro, que después tuvo mi charla por allí. Me encantó por varias razones, porque está todo lo que vamos a conversar hoy allí, desde las piezas más osadas, con más accesorios, con mucho color, hasta, bueno, las más elegantes y clásicas, si se quiere. Entonces, bueno, va a ir ilustrando lo que vamos a estar charlando y mostrando como en vivo. Decíamos, la malla se convirtió en una pieza protagonista, porque además, hablábamos fuera del aire, protege zonas muchas veces del sol, que son zonas donde nos da directamente la radiación ultravioleta. Muchas veces, bueno, lo saben, chicas, nos quemamos, no nos ponemos bien el fotoprotector en esta zona, digo nos quemamos porque el término es quemamos. Donde más arde. No es que nos bronceamos, sino, no, es quemadura solar, es aquí en esta zona, a veces es aquí en esta zona de, sobre, digamos, la pelvis, el bajo vientre, exacto, el abdomen en sí, las zonas alrededor del bikini en general, donde nos ponemos bien, que va a ser tema para otro día, ¿no? Cómo aplicamos los fotoprotectores, qué es lo que debemos llevar a la playa, en ese bolso de playa, en esta suerte de modo playa en la que estamos, porque hacemos muchas cosas que no están tan bien, los accesorios. Llevamos los filtros, por ejemplo, a la playa cuando no hay que llevarlos, bueno, eso sería tema para otro día. Perfecto. Mallas, mallas con mucho estampo, mucho estampado, si se quiere, de este tipo, floral también, mucha estampa y también las que son más convencionales, llamarles las nadadoras, yo les digo nadadoras, me encantan. Te iba a decir. Y con espaldas. Me dan pileta. Exacto, pero son tan cómodas, tan cómodas, es que también a la noche te la pones con un jean y la usas de top también, yo me gusta usar de... Ay, cómo se usan las mallas enteras con jean, ¿no? Pero claro que sí, las enteras y las bikinis, la parte superior también, con algún busto medio calado o con alguna blusa. Sí. De una. Pero totalmente, para el modo después chill, viste, de la nochecita en la playa. Bueno, más... Los colores. Más colores, más mallas, espaldas protagonistas. Espaldas, ¿eh? Menoscavadas, chicas, señoras, estén atentas a las mallas, no se sientan que la malla es como es lo último. No, pueden lucir espléndidas, lindos pareos, accesorios de playa en otra oportunidad, pero vamos a ir charlando de ellos. El color también... Ay, qué bonito. ...liso. Y miren, y textura, que también la hemos visto en la pasarela que estamos viendo en imágenes audiovisuales, en la pasarela esta de Madrid que les traje. Vieron estas texturas que no son texturas como convencionales, ¿no? De la lycra convencional. A mí me encantó este color, bueno, una suerte de color turquesa o amarina, me parece que es lo máximo para la playa en general, con pieles bronceadas, luce súper bien. Y esta suerte también de... Amé. ...mallas, bikinis enteros, ¿no? Que también lucen súper lindo. Bueno, mira, accesorios. Cuando hablamos de accesorios, hablamos de piezas, caray. Sí, a veces hasta ciertas semillas, madera, accesorios más metalizados también. El metal en la playa este año va a ser furor también, las metalizadas. Y hablando de metalizadas, me voy a esta, por ejemplo, que a mí en lo personal me encanta. Así, este sería el frente. Me encanta el color. Y no sé si se nota ahí el brillito. Es bien brilli, brilli, es un color. A Ro, este color te va. Re brilli. Te va un montón. Decís que sí. Sí. ¿Qué viene a ser un color obispo? No, un poquito más claro. Yo le digo carlata, obispo. Ah, bueno, bien. Por aquella película carlata y negro, bueno, obispo. Tal cual. A mí me encanta este color, me parece que súper va, me encanta. Qué buen color. Y con el bronceado ni te cuento. Este bikini, la parte superior es un topcito. Con un jean va. Divino. Perfecto. Animal Print, que acá también lo voy a delatar a los compañeros. Se los querían llevar todos los Animal Print. Ah, sí, sí, sí. Se ve que les gusta. Bueno, Animal Print, tenemos varios. Miren, cuando hablamos de Animal Print, hablamos de que es una estampa que es muy variada. Desde el Animal Print más grande. A ver, girame este, girame este. Ah, qué lindo. Mirá, ahí perdón, la estaba mostrando al revés. Este perfectamente pasa por un militar también Animal Print. Bueno, exacto, por los tonos, por los colores fantasías y no tanto fantasía que se utilizan. Acá, por ejemplo, las hebillitas son accesorios también, ¿vieron? Estos detalles de hebillitas bien pequeñitas, pero en dorado. Es como que también llama mucho la atención. Está muy de moda ese tipo de bikini que son divinutos. Están súper de moda, ¿no? Sí, lo que te quede bien y lo que te haga sentir cómoda. La realidad es que a veces esos no son los más cómodos. Entonces, tampoco los que ves vas en plaza, no son los más cómodos. Hablamos, a ver, de cintacujos. De pronto lo vemos en las redes sociales y en la playa no tanto. No son los más cómodos. Tú ves a las chicas arreglándose porque se escapa una parte, se escapa la otra. De comodidad no estamos hablando en general cuando hablamos de ese tipo de piezas. Totalmente. En las prendas superiores muchas son armaditas, como este caso, otras no. También, lo que te resulte cómodo, ¿no? Y el tema de los escotes es muy importante. Este tipo de escote y que también tiene, como verás aquí, que muchas veces se puede sacar este tipo de hormas. Se le saca, que es como un relleno. Un rellenito que está muy bueno. A muchas les gusta porque queda como más contenida también la mama. Está buenísimo. A mí me gusta mucho y contiene muchísimo también, como decíamos, el gusto. A mí me gusta. En particular me gusta un montón. Los materiales predominan, es como siempre los mismos, para que puedan usarse sin ningún tipo de problema en el agua. Por supuesto. Secado rápido. Sí, por supuesto. Y algo que está bueno también, Ro, es... Lycra, por lo general. Lycra. En general es lycra, pero viste que hemos visto diferentes. Vimos este... Ese verde me encantó. No, pero es un verde... Ah, ese también. A ese no lo mostraste. Este no lo mostré. Este también tiene una textura peculiar. Los triángulos que nunca pasan de moda. Los triángulos no pasan de moda. Nunca. Nunca, jamás. Este tiene un brillito satinado que a mí me encanta también. Divino. Y el tema también de jugar con poder, viste, lucir la parte superior con la parte inferior de una y de otra. Exacto. Sin tener demasiado, a ver, si eres demasiado obsesivo, si combina exactamente o no. No, no hay que buscar la perfección. Pasa como con las prendas de todos los días. La perfección en ese sentido. Exactamente. Mirá, el batik es otra tendencia que se viene mucho en prendas en general. Y aquí lo estamos viendo en cierta forma también. Se ve ahí. Qué lindo. Qué lindos colores. Este es el bikini más clásico, con las tiritas a los costados. Y el clásico, ¿no? Sí, total. También armado, en blanco y negro. Que te los cruzas como querés, te los cruzas delante, te los cruzas atrás. Exacto. Te molesta el cuello. Yo sufro mucho de contracturas, me molesta mucho cuando me ato al cuello. Sí, tipo bandó. Exacto. Si no querés broncearte con las tiritas, bueno, haces todo lo posible para ponértelo para atrás. Bueno, la cosa es que realmente queda súper lindo. Divino. Y también, también con este podés hacer, mirá, con este batik. Combinaciones. Combinaciones, por ejemplo, este color que a mí me encantó, ¿no? Mirá cómo queda. Ah, qué lindo. Así o así. Bueno, imagínense la parte superior e inferior. O sea, podés jugar con varios modelitos. Se puede jugar a puro color. Esta, mirá qué linda también. Animal Print. Quieres un toque sovaje, un toque un poquito más sexy, que es lo que también aporta el estampado en sí mismo, ¿no? De Animal Print. Pero, en cierta forma, con este formato de la parte superior, es como que lo haces más canchero, más deportivo, si se quiere, ¿no? Es extremadamente escotado, nada. Bien. Y asegura también la protección. Exacto, lo que hablabas al comienzo. Soy pesada, pero hay zonas, en esta parte, por ejemplo, ¿no? Mucho más sensibles. Que son más sensibles, no nos aplicamos a veces bien como corresponde el fotoprotector y suelen después aparecer lesiones con el acúmulo, ¿no? Del daño solar. Así que, bueno, a cuidarse mucho, a estar bien coquetas y a elegir que hay variedad. Divina. Fío, como siempre, gracias por traernos estos modelitos fantásticos. Gracias a la marca por acompañar, además. Gracias a Google Flash. Divinos modelos, combinaciones para todos los gustos, para todos los cuerpos. Quieranse, amense, siéntanse seguras. Y disfruten de la playa, del aire libre, de la familia, de los amigos, que se viene el verano. Y hay que estar... Y hay que disfrutar. A tope. Hay que disfrutar. Divina, mil gracias por estar en Día a Día. Gracias, hasta la próxima. Yo me despido, les digo que a las 18.45 los espero en BTV Noticias para compartir toda la información de nuestro país y el mundo. Gracias por acompañarnos. Les mando un beso, quedan en excelente compañía con Fito y Julio, obviamente. Les digo hasta luego. Hacemos una pausa y ya venimos con más Día a Día para vos. Hacemos una pausa y ya venimos con más Día a Día a Día a Día.